Bienvenido al portal Manufactura Forestal. En este video, aprenderás cómo definir el rumbo a seguir. El mercado internacional ofrece oportunidades para incrementar tus ventas. Para aprovecharlas, es importante poder identificarlas. Para ello, deberás realizar inteligencia de mercados y seguido diseñar un plan de exportación. Elige el mercado objetivo. Selecciona tres posibles mercados y evalúalos con base en aspectos de mercado, económicos y políticos. Elegirás el que ofrezca las mejores oportunidades, condiciones comerciales y certeza jurídica para tu empresa. Realiza inteligencia de mercados para establecer cuáles son las condiciones en los mercados potenciales investigando. A. Tamaño del mercado. B. Demanda. C. Perfil del consumidor. D. Competidores. E. Precios de venta. F. Oferta exportable. G. Estructura del país. H. Canales de distribución accesibles y normas de acceso. También es posible que realices inteligencia de mercados participando en ferias internacionales o misiones comerciales que te darán información de primera mano sobre la demanda de tus productos, la competencia y condiciones del mercado de tu interés. Esta información te permitirá identificar y seleccionar el mercado con mayor potencial para tus productos y una mejor toma de decisiones basada en información objetiva. Un plan de exportaciones está compuesto por cuatro elementos. 1. Visión. Primero debes definir hacia dónde quieres llegar con tu empresa o proyecto. 2. Misión. La misión describe las acciones que realizarás para alcanzar tu visión. 3. Estructura. Determina con qué recursos cuentas en tu empresa o proyecto y si estos te permiten enfrentar nuevos retos. 4. Análisis FODA. El análisis FODA te permitirá autoevaluar tu empresa y determinar cuáles son tus fortalezas y debilidades a nivel interno, así como las oportunidades y amenazas como factores externos. Al hacerlo debes añadir una acción que permita encontrar una solución o medida que minimice los factores negativos tanto internos como externos. Cuando hayas definido estos pasos, estarás listo para implementar tu estrategia con un plan de acción, PDA, el cual deberá incluir indicadores o KPIs para medir o corregir su implementación. Para tener éxito en la venta de tu producto, debes producir sólo lo que necesita el cliente al precio que él esté dispuesto a pagar. El mejor producto es el que se vende en un océano azul de oportunidades y no compitiendo por precio. Debes tener claro tus costos y la oferta antes de ofrecer un producto a un cliente. Conoce la capacidad financiera, productiva y organizativa con la que cuenta la empresa para poder satisfacer la demanda internacional. Ahora te presentamos la metodología Canvas para que puedas construir tu modelo de negocio para exportar. Paso 1. Segmentación de clientes. Son los diferentes grupos de personas a quienes va dirigido tu producto. Paso 2. Propuesta de valor. Es la razón por la cual los clientes se deciden por tu producto. Paso 3. Canales de distribución. Es el camino que recorre un producto desde su fabricación hasta el usuario industrial o consumidor final. Paso 4. Relación con el cliente. Es la forma como te contactarás con tu cliente. Puede ser personal o automatizada. Paso 5. Fuentes de ingresos. Ingresos transaccionales y o recurrentes. ¿Qué valor están dispuestos a pagar? Paso 6. Estructura de costos. Costos de la creación. Entrega de valor. Mantenimiento de la relación con el cliente. Y la generación de todos los ingresos. Paso 7. Recursos claves. Identifica todos los recursos necesarios para poder construir la oferta. Paso 8. Actividades clave. Definición de los canales de distribución, relación con los clientes y fuentes de ingresos. Paso 9. Aliados clave. Socios clave. Proveedores. Recursos clave para la adquisición de socios. Alianzas estratégicas entre no competidores. Cooperación competitiva entre competidores. Empresas mixtas para desarrollar nuevos negocios. Todos los detalles sobre este tema podrás encontrarlos en la biblioteca del portal Manufactura Forestal. www.forestalgt.info. Este video fue elaborado con el apoyo del programa FAO e FLECT.